Bueno, en esta comunicación que queremos hacer de los proyectos que esta ciudad ha solicitado a los fondos Next Generation. Sabéis que hemos hablado mucho de los fondos Next Generation, bueno, nosotros y todo el mundo. Y seguramente yo tendría que empezar por deciros qué son, porque empezamos a hablar, la gente habla de fondos de recuperación, de fondos de resiliencia, al final no deja de ser un instrumento que nos han puesto en la mano desde Europa, dotado de 800.000 millones de euros para los países miembros y para luchar con la crisis que ha ocurrido debido al coronavirus. En esta crisis, en esta pandemia, que parece que estamos saliendo, que tenemos que estar orgullosos de los datos que hemos visto hoy publicados, porque creo realmente que no es que hayamos doblado la curva, creo que ya hemos terminado con todo y vamos a esperar qué ocurre con la entrada del otoño-invierno. Estos fondos de recuperación, al final, tienen cuatro ejes transversales, transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género, y van a ir saliendo diferentes convocatorias. ¿Qué es lo que hemos hecho desde el Ayuntamiento? Aprovechar dos de las convocatorias que había en este momento y presentar dos proyectos que queremos comunicaros y que todo el mundo sepa hacia dónde vamos. Y el hacia dónde vamos también está muy relacionado con la noticia que sacamos ayer de nuestra visita y nuestra participación en el evento Green Cities que hubo en Málaga. Como pudisteis ver, estuvimos aprendiendo y relacionándonos con todos aquellos que están trabajando por la sostenibilidad, por ese camino que todos queremos de la movilidad sostenible, de las ciudades verdes, las ciudades que tienen compromiso con el medioambiente, con la no emisión de gases nocivos, con todo lo que se veía en ese foro. Y donde había más de 80 municipios y donde había más de 40 alcaldes y en el que todos hablábamos sobre lo mismo. Cómo ir transformando las ciudades y cómo ir adaptándolas a las necesidades que creo que los ciudadanos demandan. Y yo creo que Linares tiene su camino trazado y tenemos que trabajar en esa línea. Y estos proyectos que vamos a presentar hoy, que va a presentar ahora la concejal de Desarrollo Sostenible y de Hacienda, no en la justicia, es el camino que creo que debemos de continuar. En ese evento en el que ayer estuvimos, pudimos confrontar con otras ciudades qué es lo que están haciendo. Pudimos ver centros de telegestión que necesitamos, pudimos ver cómo las ciudades se están transformando para hacerlas más accesibles, para hacerlas o para trabajar en temas de movilidad, para trabajar en que las ciudades sean cada vez más para los ciudadanos y menos para los vehículos. Estuvimos viendo cómo conseguir todo esto. Y bueno, yo creo que siempre es interesante para poder captar luego herramientas e instrumentos que no sean útiles en la transformación de esta ciudad. Los fondos a los que hemos acudido son fondos para ciudades de más de 50.000 habitantes, por eso Linares ha acudido ahí. Y el Gobierno de España será el que vaya decidiendo qué proyectos son los que se quieren financiar y qué convocatorias va haciendo y en cuáles podemos ir participando. Son proyectos que se financian hasta el 90% de los costes, es decir, que son muy interesantes. El Ayuntamiento solo tendría que cofinanciar el 10% de los mismos. Y en este caso, en las convocatorias que hemos tenido, hemos empezado con dos. Uno, destinado a movilidad, con cargo al Programa de Ayuda a Municipios para la Implantación de Zonas de Baja Emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano en el marco del Plan de Recuperación, transformación y resiliencia, que ahora os explicará, como os decía, todas las actuaciones la concejal, la justicia, y el otro que hemos solicitado de digitalización con cargo a la convocatoria de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización en el marco exactamente igual del Plan de Recuperación. Yo hablar de peatonalización como tal creo que no es lo que perseguimos. Lo que perseguimos es que la ciudad sea mucho más cómoda. A veces se consiguen los mismos objetivos haciendo las aceras mucho más grandes, limitando el acceso a los vehículos, haciéndoles incómodo el paso a los vehículos, que es lo que al final hace que el ciudadano vaya concienciándose de, uno, el uso del transporte público, que creo que es lo más importante, porque el transporte público tiende a ser totalmente eficiente, y, dos, que los ciudadanos tengan mejores zonas de paseo, de uso, disfrute. Yo creo que de eso es de lo que estamos hablando. Luego tendremos que tomar decisiones, y las decisiones no son siempre de agrado para todo el mundo. Yo recuerdo perfectamente cuando se empezaron a hacer las primeras obras del centro comercial abierto, que, bueno, pues había posiciones enconadas y tuvimos el rechazo de muchos, pero al final creo que se quedó un centro comercial abierto, que es un instrumento a gusto de todos. Pues poco a poco tenemos que ir transformando la ciudad. Y hablar de que vamos a peatonalizar el centro me parece que es hablar de algo que no es una decisión tomada, hablar de que vamos a hacer un centro mucho más cómodo, un centro mucho más amable, un centro que busca lo que dice la orden, es decir, una zona de bajas emisiones, pues solo puede perseguir el que sea mucho más dificultoso el tránsito de vehículos y que sea mucho más fácil el paseo de personas. Y también el captar, tener en cuenta que cuando estamos hablando de digitalización, el captar, pues, determinado a través de sensores, determinadas variables que nos vayan dando información de qué es lo que ocurre. Mirad, yo sí quería hacer un inciso en el tema de la digitalización del mercado y, al final, de todo lo que nosotros estamos intentando poner en marcha. La digitalización, vengo ahora mismo de una entrevista en MLC, donde he destacado la importancia de la digitalización. Es muy importante para las ciudades, pero también es muy importante para las empresas. Yo creo que de tanto hablar de digitalización a veces podemos parecer un poco canchinos, pero si de verdad los ciudadanos y las empresas fueran conscientes de la importancia que tiene la digitalización o de cómo el crecimiento de una empresa como MLC, que en diez años ha pasado de dos empleados a 160, la importancia que ha tenido de la digitalización en esa transformación, en poder digitalizar todo el proceso de transporte del gasoil y de llegar al cliente con un control exacto a través de esa digitalización del gasto, seremos conscientes de que las empresas crecen a través de la digitalización y las ciudades crecen a través de la digitalización. Crecen en servicios, crecen en comodidad y eso es lo que estamos persiguiendo cuando hablamos de digitalización, que no se le olvide a nadie, que no es un concepto manido y que digan «Mira qué pesado el alcalde que siempre habla de lo mismo». No, es que soy un convencido de que la digitalización, la tecnología y la innovación son las que van a provocar la transformación de esta ciudad. Este proyecto lo hemos denominado Movilinares y consiste en la creación de una zona de baja emisión en la ciudad de Linares. Tiene un presupuesto total superior a dos millones cuatrocientos mil euros, con una tasa de cofinanciación del diez por ciento por parte de la Administración. En este caso estamos hablando de crear una zona de baja emisión en nuestra ciudad, que al final, a grandes rasgos, consiste en delimitar una zona urbana en la cual poder implementar estrategias de desarrollo urbano sostenible, de movilidad sostenible y de control de emisiones. Este proyecto, bueno, hemos tomado la decisión de dimensionar el proyecto en torno a esta propuesta, principalmente con el objetivo de cumplir, de dar cumplimiento en tiempo y forma con la Ley 7 barra 2021 de Cambio Climático y Transición Energética, que obligará a que las ciudades de más de cincuenta mil habitantes antes del final del 2023 cuenten con una zona de baja emisión. Este proyecto cuenta con una serie de actuaciones, que, bueno, que son muy amplias, que son muy genéricas y que yo las voy a contar por encima para que se pueda entender más o menos en qué consiste esto de la creación de una zona de baja emisión. En primer lugar, pues, bueno, la primera actuación consiste en la creación y el diseño de la propia zona con el estudio previo que esto conlleva. Nosotros hemos planteado inicialmente que esta zona de cobertura al centro comercial abierto y al casco antiguo, bueno, con el objetivo de centrarlo en la almendra central, valga la redundancia, de nuestra ciudad. Dentro de algunas actuaciones que también contempla este apartado, pues, está la actualización de nuestro plan de movilidad urbana sostenible, que en la actualidad cuenta con una fecha, vamos, data del 2012, ¿no? Hay que actualizarlo a la nueva Estrategia de Desarrollo Urbano. La segunda actuación consiste en la implantación de sistemas de alquiler y cash sharing de bicicleta y vehículos eléctricos. Hemos planteado la implantación o la instalación de ocho estaciones de este tipo de, bueno, pues, de elementos de movilidad eléctrica en nuestra ciudad con el objetivo de desarrollar desde esta zona de baja emisión, principalmente dos, bueno, corredores limpios que le hemos venido a denominar en el proyecto, que uno iría de la zona de baja emisión hacia el campo científico tecnológico y otro iría de la zona de baja emisión al Parque Empresarial de Santana. Bueno, pues, con el objetivo de favorecer el uso de este tipo de vehículos dentro de estos dos colectivos, ¿no? La tercera actuación sería la adecuación física de espacios urbanos de la propia zona de baja emisión, con el objetivo, pues, bueno, de mejorar la infraestructura y la señalización. Al final, lo que perseguimos con todo esto es buscar la seguridad y la comodidad de la ciudadanía dentro del tránsito de esta zona de baja emisiones, con el objetivo, pues, bueno, de que…, de favorecer que todo su recorrido, o todo el transporte de último tramo, que se desarrolla de manera cotidiana y recurrente, pues, bueno, sea lo más agradable posible. Con esto se suelen desarrollar actuaciones del tipo de, bueno, pues, ensanchar los acerados, mejorar la iluminación, mejorar la jardinería y hacer como un centro de la ciudad más cómodo. La cuarta actuación sería medida destinada a calmar el tráfico rodado en el entorno de la zona de baja emisiones y en su perímetro, proponiendo y fomentando itinerarios alternativos a la circulación tradicional. La quinta medida sería la digitalización del transporte público. En este sentido, nos ha parecido muy interesante proponer una tarjeta ciudadana inteligente que favorezca la intermodalidad entre todos los servicios públicos de transporte, ¿no? El objetivo, pues, bueno, es proponer una tarjeta a través de la cual pueda utilizar todos los servicios de transporte público y pueda integrar, se pudiera integrar también estas dos nuevas modalidades de transporte sostenible, que serían tanto las bicicletas eléctricas como este cashiering, que serían, pues, bueno, coches pequeñitos eléctricos, para entenderlo un poco todos, que los podemos ver en cualquier gran ciudad ya por el centro, ¿no? Y, por último, pues, bueno, consistiría en el desarrollo y en la puesta en marcha de una serie de aparcamientos disuasorios que, bueno, pues, que persiguen promover la rotación de la gente y favorecer que la gente deje su vehículo fuera de esta zona de bajas emisiones, ¿no? Este proyecto, como hemos comentado, está por encima de dos millones de euros, un proyecto que, bueno, que se debería de ejecutar antes de la finalización del 2023 y que, por el tipo de actuaciones que persigue y por el enfoque, bueno, y el impacto que puede tener en el cambio de modelo de vida de la ciudadanía, en todas las actuaciones, absolutamente en todas las actuaciones, prevé la participación ciudadana y, por supuesto, el consenso social en la implantación de esta zona de bajas emisiones. Creación de la zona de bajas emisiones, primero, prevé el análisis y el diseño de la propia zona. Es decir, estamos hablando, tanto a nivel normativo como legislativo, de una serie de conceptos que, en el ámbito urbanístico, han avanzado mucho en muy poco tiempo. Entonces, efectivamente, la convocatoria prevé el propio diseño de esta zona de bajas emisiones, como digo, con estos procesos de consulta y de participación ciudadana también, ¿no? Y, bueno, y a partir de aquí lo que realmente consiste es en hacer un análisis previo, en delimitar esta zona y, posteriormente, en ir integrando una serie… Bueno, de este análisis también saldrán el tipo de dispositivos que se implantan en esta zona. Pero, bueno, al final son dispositivos que están enmarcados en el ámbito de la Smart City, que son sensores, son mejora del mobiliario y va a depender de la delimitación final de esta zona, tanto la actuación en materia de infraestructura como en materia de digitalización. Gracias. 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 Gracias.